¡Buenidos, bienvenidos! ¡Buenidos, bienvenidos! Han pasado 18 años de la tragedia en la discoteca Utopía, que enlutó a 29 familias y 6 años, desde que se dictó la sentencia de 4 años de prisión efectiva en contra del exaccionista de la discoteca, Edgar Paz Rabines, quien llegó hace dos días a nuestro país, extraditado desde México, donde fue capturado en 2018. Esta es una de las últimas imágenes que teníamos del empresario antes que saliera del país, siendo perseguido por la justicia, por el delito de homicidio culposo, por omisión impropia, luego que la fiscalía aprobara que la discoteca carecía de medidas básicas contra incendios y de licencia municipal. Su aspecto lucía bastante cambiado. Llegó tranquilo al juzgado penal liquidador especializado en delitos de corrupción de funcionarios, donde se determinó que continuará cumpliendo su condena en el penal Ancon 2. Como se recuerda, el proceso se dilató debido a las acciones de amparo que recurrió su defensa tanto en nuestro país como en México, pero finalmente se logró su extradición. Un ratito, por favor, permiso. A ver, cuidado. Ahora.